Bien Lagarto, me encuentro con un ranillete de jóvenes Son del equipo de rugby de Montecristo Estos pichones hace dos años que están jugando Pero necesitan de la solidaridad del que pueda escuchar en este momento El equipito de rugby para poder jugar Que profe, Alan, que lo tengo aquí a mi derecha Juega el día sábado en Jesús María Si, fuimos el día sábado en Jesús María Contra, bueno, los chicos de allá que nos han invitado a un encuentro La Jesús María y otros clubes más Y ellos no fueron campeonatos, sino fue en encuentros Y, bueno, no tenemos el equipo, sinceramente, para jugar Lo hacemos jugar con remeras comunes Que una vez nos donó la muni Pero son remeras muy grandes Me daban a verlas a chicos Me lo hizo para la media de ellos Y, bueno, con eso nos distinguimos, por lo menos, del otro equipo Profe, vos sos joven y tenés chicos jóvenes ¿Cómo es entrenarlos? Bueno, es sacrificio sobre todo Y, bueno, a mí me encanta entrenarlo Ellos saben muy bien que, por más que nosotros Digamos, podemos entrenar a nosotros Saben que esto, entrenar este deporte Y hacer este deporte lleva muchas cosas Por sobre todo disciplina Y mucho respeto entre nosotros Tenemos también a María de los Ángeles Que es una mamá Que es la que se arrimó pidiendo nuestra ayuda Me imagino que contenta por los chicos Y pidiendo que le dé una mano a alguien, ¿no? Así es, muy contenta Porque sé que es un deporte muy lindo En el cual le enseñan A ser unidos entre ellos Y, sobre todo, le fomentan el deporte, digamos ¿Cómo te sentirías, entonces, quién es el que me dio la acta? ¿Cómo te sentirías si el show tiene un camiseta para jugar? Me sentiría muy feliz Y muy contenta ¿Qué es para vos el rugby? Es una... Ya de para mí es una pasión Es algo que podemos compartir todos Este es un grupo hermoso Lindo Chancito, lo dije Necesita la mano de alguno que esté escuchando Y viendo el show de la mañana Equipito de rugby para los chicos de Montecristo Bueno, camiseta y pantalones Sí, listo Equipitita y pantalones, profe, ¿no? Sí, camiseta y pantalones Y nosotros habíamos pensado Que no era mucho más molestia Que si la garta y la vaca Podríamos ser nuestros padrinos del equipo Como no, como grandes deportistas que somos Pero ningún problema Un placer para nosotros Listo, confirmado, confirmado Vale Bueno, gracias, gracias Carolina Hasta luego